La multipremiada agrupación de regional mexicano, Grupo Firme, es considerada todo un fenómeno en la actualidad. Pero realmente, ¿a qué se debe su éxito? Si bien su música los ha llevado a ser acreedores de diversas distinciones, también es cierto que las polémicas en las que se ha envuelto la agrupación, y especialmente su vocalista Edwin Kass, han sido claves para que Grupo Firme hoy sea una de las bandas más exitosas. Sapsgrupero te presenta las ocho polémicas de Grupo Firme que no conocías. Muestra bandera de México con colores LGBT. Grupo Firme fue blanco de críticas por mostrar una bandera de México con los colores de la comunidad LGBT. El hecho ocurrió durante una presentación de la agrupación, en el momento en que Edwin Kass, hermano de Johnny, entonara la canción La Estoy Pasando Mal. Sin embargo, de acuerdo con las grabaciones, el grupo no fue quien llevó la bandera, sino alguien del público. Tras la difusión del material en redes sociales, hubo homofóbicos que atacaron a la agrupación e incluso amenazaron con denunciarlos por modificar la bandera del país. Esto pese que al concierto se llevó a cabo en Estados Unidos. Todos sabemos que la bandera fue en apoyo al grupo, pero en gran parte en apoyo a mí. Aplaudo que Edwin salió a dar la cara como jefe y líder de la agrupación y como mi hermano también. Reciben denuncia de plagio. Las redes sociales se llenaron de controversia en torno al nombre de Edwin Kass. Esto debido a que recientemente las alertas en TikTok se encendieron luego de que un compositor llamado Yariel Ruaro publicara un polémico video. El clip revela que la agrupación de Grupo Firme, en colaboración con Lenin Ramírez, titulada En tu perra vida, es en realidad un plagio del mismo compositor que hace la denuncia. Cristian Nodal les hace el feo. Aunque en esta situación están involucrados ambos músicos, el conflicto no fue causado por Edwin ni por Nodal, sino por las especulaciones por parte de los fans. Todo empezó porque Nodal subió unas historias donde comentaba que no haría un dueto con Grupo Firme, porque no le gustaba su música, lo que desató una serie de críticas al intérprete de botella tras botella. Y a partir de ahí se comenzó hablar de una rivalidad entre ambos. Y al final de cuentas sé que al morro le vale verga y nunca ve mis historias. Infidelidad de Edwin Cas. A pesar de saberse que el vocalista de Grupo Firme mantiene un matrimonio de 12 años y decirse muy enamorado, se vio involucrado en dos acusaciones de infidelidad. Donde dos mujeres diferentes aseguraron que él las buscaba y tuvieron encuentros íntimos. Ambas mostraron pruebas como conversaciones, videos y fotos. Le enseñé el video a mi mujer, yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que dije fue decirle, esto pasó, aquí está. Entonces, ella y yo, eso es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. Mientras negó una de las situaciones y la tomó con humor, la segunda la aclaró, diciendo que fue un intento de extorsión por parte de la chica, aceptó su responsabilidad y dijo que su esposa ya estaba enterada de la situación y era un tema que ya se había solucionado con ella. ¿Armas? Otro de los escándalos en los que se vio involucrado el intérprete se derivó de un video que subió a Instagram, donde se le ve en una camioneta blindada con elementos de seguridad y armas de alto calibre, por lo cual también fue cuestionado. Ante ello, el cantante de música regional mexicana salió a explicar que todo estaba en regla. Bueno familia, me están preguntando desde ayer qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué, y que la camioneta blindada. La camioneta es mía, los escoltas son contratados por una empresa de seguridad, todo está en regla. Me están diciendo que me cuide, pues, me estoy cuidando. Explicó Edwin en sus historias de Instagram. Accidente automovilístico. El 30 de enero de 2022, circuló en redes sociales la noticia de un accidente automovilístico sobre la carretera Benito Juárez, municipio de Nabolato. Se trataría de la camioneta de Edwin Kass, por lo que distintos medios difundieron de forma inmediata esta noticia, que alarmó al público. Aunque ese mismo día, las autoridades confirmaron que el conductor era Jorge Omar Cázares Moreno, y no el intérprete de Ya Súperame. La esposa de Edwin Kass dio a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia la noche del 28 de diciembre de 2021. Con una fotografía, alarmó a los fans. En ella se mostraba al vocalista en camilla, alrededor de varios médicos, intubado y con la frase, Primeramente Dios, todo va a salir bien. Propuesta de matrimonio a Johnny Kass. Resulta que la agrupación se encontraba dando un concierto en Nueva York, cuando a mitad del show, Jonathan subió al escenario para entregarle el anillo a Johnny, con quien tiene cinco años de relación. Tú sabes lo difícil que es para mí estar frente a tu gente, a tu familia. Sin embargo, esta noche el miedo y los nervios no son tan fuertes como el amor. Dijo Jonathan a Johnny, quien se mostró conmovido por las palabras, y finalmente le dio el sí. Tú sabes lo difícil que es estar frente a tu gente, a tu familia. Sin embargo, esta noche los miedos y los nervios no son tan fuertes como el amor. Estas fueron las ocho cosas más polémicas de Grupo Firme. ¿Nos faltó alguna? Cuéntanos en los comentarios. Mi nombre es Angélica Bautista y recuerda, si no está en Sabs Grupero, seguro no ha sucedido.